Los investigadores, señoras y señores del caso Pegasus, no descartan acceder al contenido espiado del móvil de Pedro Sánchez. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches María José, como siempre un placer estar en su programa. Lo mismo, bienvenido querido a este tu programa. Bueno, muchas esperanzas están puestos en el asunto Pegasus, aunque... en fin. Cada vez vemos que las cosas son más complicadas, pero, en fin, no se descarta acceder al contenido espiado del teléfono, donde verdaderamente no podemos imaginar qué información tiene Marruecos de él para que Mohamed VI tenga como siervo al presidente del gobierno español. Efectivamente, María José, es un asunto muy complejo, pero que hay ciertas esperanzas después de las últimas noticias. Como ya sabemos, pues en el mes de abril se reabrió el caso por parte de José Luis Calama, que es el magistrado titular del juzgado central número 4, de institución número 4 de la Audiencia Nacional. Evidentemente, el gobierno hizo todo lo posible para que ese caso se cerrara. De hecho, así sucedió, puesto que se cerró. Pero este asunto no lo controla el gobierno, porque en función a instancias judiciales francesas, y en virtud de una euroorden, pues se ha enviado información a la Audiencia Nacional para que siga investigando este caso. Por eso decía al principio de mi intervención que se reabrió el caso en abril de 2024. ¿Y por qué digo que hay ciertas esperanzas? Pues por eso, precisamente, porque el gobierno no controla el asunto Pegasus. Es un asunto internacional y, de momento, el juez es Israel. Israel, la clave de todo, María José, si me permites, es lo siguiente. Sánchez, el gobierno de España, se ha posicionado desde prácticamente el inicio de la legislatura, desde que tomó el poder, desde que asaltó el poder, permítaseme decirlo así de esta manera, desde que asaltó el poder a través de una moción de censura, pues se posicionó con el grupo de Puebla, que son las narcodictaduras de ultraizquierda comunistas de Sudamérica, y también con el eje del mal, que es el eje Rusia, China y Teherán, es decir, Irán. Irán es el máximo enemigo de Israel. De hecho, financia Hamas, un grupo islamista, terrorista, causante del actual conflicto que está sucediendo en Israel. Por tanto, este es el motivo principal por el cual es posible que ahora Israel pueda desvelar toda esta información, que, según las noticias, según los medios de comunicación, pues existen posibilidades de que estos datos, estos datos espiados en el móvil de Sánchez y espiados a los móviles de tres ministros, el ministro del Interior, la ministra de Defensa y el ministro de Agricultura, pues estos datos robados aparezcan en una plataforma, en un servidor, en un servidor que tiene que conservar esta empresa, la empresa NSO, que es la titular, la que creó Pegasus, es una empresa israelí que está al servicio del Estado israelí, por supuesto. Por tanto, Israel puede hacer caer a Sánchez. Recordemos, María José, que la semana que viene Sánchez tiene pensado, si nadie lo remedia, pues declarar oficialmente el Estado de Palestina. Esto puede ser un punto de partida para que Israel active, pues, esta situación. A ver si es verdad, apoyado en el reconocimiento de Palestina por Tremataos. Es posible que así sea, porque evidentemente Sánchez está haciendo todo lo posible por posicionarse en contra de Israel, por ser el líder del huoquismo islámico y, por supuesto, ya vimos cómo el líder de Hamas, tras el conflicto inicial de Gaza, pues le felicitó a Sánchez por posicionarse en contra de Israel y por propagar internacionalmente la creación de un Estado palestino. Por tanto, Sánchez, el gobierno español, no España, sino el gobierno español, ahora mismo es uno de los principales enemigos de Israel. Y aprovechando esta euroorden que viene de instancias judiciales francesas, pues, evidentemente, la Audiencia Nacional puede retomar todas estas comisiones rogatorias que se paralizaron, porque se cerró el caso, se paralizaron y ahora se pueden reabrir. Estas comisiones rogatorias, sobre todo una, consiste en que el juez Calama podría ir a Israel a visitar la empresa NSO, la creadora de Pegasus, y en esta visita, pues, evidentemente, podría conocer todas las informaciones que esconde el móvil de Sánchez. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno va a hacer todo lo posible por tapar este asunto, pero, repito, no lo controla. Hay un informe que está solicitado por la Audiencia Nacional al CNI, es un informe pericial. Tras este informe pericial, Francia se ha comprometido a enviarnos nuevas informaciones. Evidentemente, el gobierno va a hacer todo lo posible para que este informe no salga adelante, presionando al CNI. Pero, aun así, Francia va a seguir investigando, porque, recordemos, que en Francia también se han robado datos de móviles, de políticos importantes, de periodistas, de abogados, etcétera, etcétera. Por tanto, Francia tiene un interés especial en que este asunto se resuelva. Y, por último, María José, este es un asunto vital, puesto que se demuestra que Sánchez, en virtud de estos datos robados en su móvil, ha atendido las peticiones de una potencia extranjera y, evidentemente, ha favorecido los intereses de esta potencia extranjera. Me refiero a Marruecos como principal sospechoso de este espionaje, aunque no se ha probado. Si Sánchez decía que ha permitido que esta potencia extranjera, pues, evidentemente, los intereses de Marruecos estén por encima de los intereses de España, en virtud de estos datos robados, para que nadie sepa, ocultando estos datos, para que nadie sepa qué esconde este móvil, pues, evidentemente, Sánchez tendría que estar procesado, tendría que ser procesado por delito de alta traición contemplado en el artículo 584 del Código Penal y, evidentemente, y de igual manera, por delito de traición contra la seguridad del Estado, contemplado en el artículo 102 de nuestra Constitución española. Por tanto, y ya, bueno, termino diciendo lo siguiente ya, María José. Sí, muy rápido ya, por favor. Muy brevemente, es importante. Recordemos que a partir del conocimiento del robo, entre comillas, de los datos del móvil de Sánchez, pues, evidentemente, aparecieron todas las concesiones que se hicieron a Marruecos. Recordemos que no sabemos si en Marruecos el autor de este chantaje y de este robo de datos de móviles, pero todo parece indicar que podría ser así, presuntamente. Recordemos que a partir de ese momento, decía, que empezaron las concesiones del Sáhara, del gas de Argelia, que nos perjudicó tanto, la inmigración sin control, el narcotráfico al que se deja campar a sus ángeles y, por supuesto, los productos agrícolas que llegan a España, aunque esto es competencia de la Comunidad Europea, pero que llegan a España, pues, evidentemente, sin las mínimas garantías, María José. Muchas gracias, Lucio. Te envío un abrazo enorme. Un saludo. Muchísimas gracias, María José. Gracias.